Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aburrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso, propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Virgen y Madre Inmaculada, mírame con misericordia. Vengo a ti con gran confianza y amor a pedir tu maternal protección y a darte gracias por el gran regalo celestial de tu bendita Medalla Milagrosa. En tu primera aparición, Virgen Milagrosa, enseñaste a Santa Catalina la manera como portarse en las penas y sufrimientos que se acercaban. Tú le decías. Ven y me pides saltar. Aquí se distribuirán las gracias sobre cuántas personas las pidan con confianza y fervor, sobre grandes y pequeños. Que tú, Virgen de la Santa Medalla y Jesús del Sagrario, sean siempre luz, fortaleza y guía de nuestra vida. Aquí, tu petición. Que tu recuerdo y tu medalla, Virgen Milagrosa, sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en soledad. Acordaos, oh, piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando su socorro, haya sido abandonado de ti. Animado, con esta confianza, a ti acudo, oh, Madre, Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh, Madre de Dios, ni sumirles súplicas. Antes bien, inclina ella tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Señor Dios nuestro, que por la Inmaculada Virgen María, tan unida a tu Hijo, nos permites alegrarnos con la abundancia de tu bondad. Concédenos que apoyados en su maternal auxilio, siempre recibamos tu amor providente, y que con fe libre nos sometamos al misterio de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.